Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Acuí está nuestra noticia. Ozgeyaz se había ido en un instante. La confesión del juramento llega años después de Camber El. Toleramos. Camber El, el Kemal de la serie de televisión Yemin, fue el invitado de Usna Kosher en el programa de televisión a TV Series transmitido por Evening TV. Camber El, quien lleva cuatro temporadas en la pantalla y desempeñó el papel protagónico, hizo notables declaraciones sobre la serie Yemin, que tendrá su final en agosto. La serie, en la que Ozgeyaz también asumió el papel principal en las dos primeras temporadas, salió a la luz con noticias de separación por un tiempo, pero no experimentó índices de audiencia bajos a pesar de la separación de Ozgeyaz. Camber El habló sobre la razón por la cual Yemin, en la que interpretó el papel principal, y Kemal, el personaje que interpretó, eran tan queridos. Camber El habló sobre la serie Yemin, que hará su final en agosto. Ozgeyaz también participó en el papel principal de la serie Yemin, pero luego dejó la serie. Camber El, quien ha interpretado el papel principal de Kemal en Yemin durante cuatro temporadas, habló sobre el entorno del set de la serie e hizo una declaración notable al afirmar que toleraron las tensiones. Toleramos muy bien las tensiones en el set de alimentación. Antes que nada, déjame decirte que trabajamos con muy buenos directores. Nuestra sinergia con el equipo fue muy buena desde el principio, nos divertimos mucho en el set divirtiéndonos en las condiciones del set. Puede haber hay tensiones de vez en cuando. Pero toleramos muy bien estas tensiones y disfrutamos mucho de nuestro trabajo. El casting estuvo muy bien formado, me encantó el personaje, me encantó mucho. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo.